¡Hola! ¿Qué hay? Hoy vamos a preparar un postre delicioso sencillo, rápido, con muy pocos ingredientes y que queda magnífico vamos a preparar una quesada pero en este caso sí que vamos a utilizar queso la clásica quesada, en este caso la quesada pasiega se utiliza sin ningún tipo de queso, aunque se llame quesada, pero en este caso sí vamos a utilizar queso, es una quesada con queso pero que va a quedar deliciosa ahora habéis visto los ingredientes y espero que los probéis los ingredientes para nuestra quesada con queso son medio kilo de queso fresco 125 gramos de azúcar 50 gramos de harina pero de repostería 2 huevos grandes, o en este caso voy a poner 3 para ser más pequeños, 50 gramos de mantequilla la cáscara rallada de un limón o naranja yo le voy a poner naranja porque me gusta más ese toquecito de de naranja que no es tan ácido del limón y luego canela en polvo un poquito al gusto como veis es un elemento súper sencillo y vamos a hacernos nuestra propia quesada lo primero que vamos a hacer es en un bol, vaso, batidor o el utensilio que uno pueda tener para mezclar los ingredientes es los 125 gramos de azúcar y los 3 huevos que los hemos cascado anteriormente en un vaso para evitar que hubieran cascarillas y nos los encontráramos y lo que vamos a hacer es mezclarla y blanquearla bien cuando esté bien mezclado iremos echando el resto de los ingredientes mientras batimos lo que vamos a hacer es sacar la ralladura de la piel de la naranja el queso fresco lo hemos triturado con ayuda de un tenedor y en el mismo así ahorramos su utensilio lo que vamos a hacer es rallar lo que os he comentado la piel de la naranja en este caso de media naranja tenemos nuestra ralladura de naranja junto con el queso paramos el robot de cocina y empezaremos a integrar el resto de los ingredientes como veis nuestros huevos los hemos blanqueado con el azúcar añadimos el queso a la mezcla y ahora añadiremos también lo que es la canela al gusto ya cuando lo tengamos todo batido echaremos la harina la canela es un poquito al gusto de cada uno yo voy a echar como una cucharadita de café batiéndose los ingredientes queso canela junto con los huevos la ralladura de naranja y el azúcar que habíamos puesto anteriormente ya y sin parar lo que vamos a hacer es echar la harina no os olvidéis harina de repostería vamos echándola poco a poco hasta su disolución total no pasaría nada de parar el robot de cocina o la batidora para echar la harina pero bueno así es una forma de de ahorrar el proceso y que tampoco haya tanta oportunidad de que se haga un grumo lo batimos un poco hasta que esté todo homogéneo y ya tenemos el horno precalentado a 200 grados y ya la masa la pondremos en el molde y lo meteremos en el horno ya hemos batido nuestra masa lo suficiente y lo único que nos queda actualmente ya es pasarla al molde que tenemos preparado en una bandeja de una bandeja de horno si tuviéramos un molde metálico o tal siempre sería conveniente engrasarlo o enharinarlo pero utilizamos moldes de silicona ya sabéis que eso nos lo ahorramos vertemos nuestra masa por la tarta y lo que vamos a hacer ahora es meterla a 200 grados durante 20 minutos luego bajaremos a 150 grados sin tocarla y ya tenemos otros 10 minutos y por último apagaremos el horno y la dejaremos ya reposar en el horno durante 10 minutos hasta que ya más o menos esté el horno frío y ya la sacamos la dejamos terminar de enfriar y la tenemos lista para comer como veis es una tarta súper sencilla lo único que tenemos que utilizar es horno pero la contraprestación es que es una de las tartas más ricas que te puede llevar a la boca extendemos bien la masa para que no haya problema esta no sube porque no tiene levadura o sea es una tarta que no es voluminosa ni bizcochante sino es una tarta que queda cremosa y que queda deliciosa ya la voy a meter ya al horno y dentro pues de unos 45 minutos una hora nos vemos nuestra quesada con queso ya fuera del horno ahora lo único dejarla enfriar y ñam ñam con queso y no Gracias.